El H. Ayuntamiento de Guaymas informa. Más de 200 estudiantes de Guaymas participarán este sábado en la campaña Limpiando Sonora a partir de las 7 de la mañana en la Plaza de los Tres Presidentes. En estas acciones participa también la SEC, informó el director de Desarrollo Social, Juan Carlos Valenzuela Villaldad. Acércate este viernes a las actividades del Parque Infantil, donde podrás disfrutar de la película Grandes Héroes y este sábado no te pierdas la presentación de grupos de baile y la presentación del mimo Lexus el domingo 8. Ven y disfruta tu fin de semana en el Parque Infantil. Acciones de limpieza, balizamiento y bacheo realizaron esta semana personal de servicios públicos municipales en diversos puntos de la ciudad, indicó Miguel Ángel Quirós Cota. Administración 2015-2018 Aquí es Guaymas.